El país de la novieza, el país de la unidad, el país que pisa morir, y el inmenso corazón, el país que no se rinde, el país que va a formar, y el país que nos da la esperanza. Cantemos a mano, le-o-oh, castigo a la vida, le-o-oh, Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!